Música El gerente de Infituloa participó en la reunión organizada por la Cámara de Representantes donde se radicó el proyecto de ley para regular un régimen especial para estas entidades. El proyecto de ley 258 de 2018 fue radicado ante la Cámara de Representantes por los gerentes de estas entidades en Bogotá, entre ellos el gerente de Infituloa, Adnoraldo Sánchez Cuesta. Bueno, el día miércoles tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá haciendo la erradicación del proyecto de ley, quedó erradicado con el número 258 y lo que se busca con este proyecto es dotar a los INFIs a nivel nacional de unas herramientas jurídicas que nos permitan seguir operando de manera eficiente para apoyar el desarrollo económico, social y cultural de los municipios y los departamentos en donde tenemos presencia. ¿Cómo beneficia esto a los INFIs precisamente? Pues bueno, esto ya lo que hace es generar un marco regulatorio para operar de manera estándar, ya que hoy en día no hay digamos que una ley que regule o un régimen especial para los institutos de financiamiento y desarrollo en todas las regiones. Entonces lo que buscamos con esto es como estandarizar un marco jurídico que nos dé esas herramientas y poder digamos que seguir optimizando estas actividades tanto en gobernaciones como en los municipios donde hacemos presencia. Este proyecto determinará un régimen especial para los institutos de fomento y desarrollo regional INFIs. Bueno, pues miren, los INFIs existen en el país desde uno de los más antiguos, creo que es el IDEA, desde 1964. Entonces nosotros como INFITULUA somos de los más jóvenes y digamos que todos ya hemos visto la necesidad de poder regularnos para con esto poder tener esas herramientas que nos permitan ser mucho más eficientes tanto en el financiamiento como en la ejecución de proyectos como es el caso de INFITULUA. A nivel nacional existen algunos INFIs que son más fuertes en el tema de financiamiento, otros en la ejecución de proyectos. Pero lo que buscamos es con este proyecto de ley o con esta ley es que exista un marco jurídico estándar para todos nosotros. Que todos se acojan y puedan ser regulados. Así es, así es. Y con eso, en ese sentido, INFITULUA se ha destacado, usted lo ha dicho, es uno de los ínfimos más jóvenes, pero se ha destacado con respecto a los demás, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Qué ha marcado la diferencia INFITULUA? Bueno, yo creo que la diferencia está en el redireccionamiento estratégico que se le dio al instituto en el 2016 en donde el enfoque, digamos que dentro de nuestros dos procesos misionales, que es uno es el financiamiento y el otro la estructuración de proyectos, nos hemos enfocado por diseñar y ejecutar esos proyectos, generando así una optimización de recursos y digamos que una mayor rentabilidad sobre el ejercicio. Digamos que esa es la única diferencia. Cabe resaltar que hay algunos institutos especialistas en el tema de financiamiento, que de igual forma estamos compartiendo información para beneficiarnos entre todos, tanto de la parte de financiamiento, de apoyo a empresarios, como también en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. ¿Pero se puede decir que la fortaleza de INFITULUA ha sido el desarrollo de TULUA a través de los megaproyectos de la administración? Sí, sí. Digamos que INFITULUA en las administraciones pasadas tenía un enfoque mayor hacia el financiamiento, entonces el enfoque y el redireccionamiento de nosotros en esa administración es, el diseño y la ejecución de proyectos, tanto propios como de apoyo a la administración municipal. De igual manera, INFITULUA se prepara para nuevos retos en el 2019. Se vienen retos grandes y es seguir fortaleciéndonos a nivel interno, ya nosotros logramos ser visibles a nivel nacional y eso nos obliga a seguir mejorando nuestros procesos internos, a seguir formando el personal que tenemos porque, como todos lo saben, en INFITULUA, desde la administración del arquitecto Rodolfo Ramírez, hubo una apuesta por apoyar a aquellos profesionales recién graduados para que comiencen a tener esa experiencia, combinada con la experiencia también de algunos profesionales que ya tienen bastante trayectoria a nivel de arquitectura, ingeniería civil, a nivel también de las obras administrativas. La propuesta que se presentó a la Cámara de Representantes es un avance en el crecimiento de las INFIT y su importancia en el desarrollo del país.